Estamos grabando el U-Grade del Infinity 122, mucho por Gustavo, lo excelente. Ahora un cliente, amigo, ¿cómo eres llamado, muchacho? Muchacho, muy fanático. El equipo está plano. Un Ranzuji 5900Z. Para el audiófilo Julio Caram, le mandamos saludos, que quiso mejorar los Infinity, confiando en nosotros. Queda un sonido espectacular. Amistad, igual. Musicalización Tony Capucci. DJ Tony Capucci. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!